buenas disney películas pedido de disney pedidos más que nada porque me he quedado todo loco esta mañana cuando me acaban de dejar yo estaba preparándome para grabar un pedido y me han dejado otro es la primera vez que pido algo en la tienda el lunes y el miércoles lo tengo en casa que ha pasado hemos solucionado los problemas de la tienda de la shop disney en los problemas de logística de almacenamiento del brexit de vete tú a saber qué para concretar de lo último que he comprado sigue habiendo esto dejaremos de ser tercer mundista se nos pondrán se nos pondrá variedad en la tienda no lo sé son todos preguntas pero bueno ya iremos viendo parece que empieza a ir mejor que hay más material y que entregan más rápido por lo demás este llegó en una semana y pico pero sí que verá que pilló por medio el puente vamos allá esto es un pedido de llaves y esto es un pedido de un señor que hay atrás y por cierto ahora antes de abrir esto ya han anunciado unas llaves nuevas de sticks en compra que mola estas llaves que salen en paquete en paquete a la venta pues viene bien prefiero eso casi o como este último pedido compras unas llaves y te regalan otra así si si va bien mola comprar así pues eso ya ves de sticks que estoy se pesa bento por ciento se va a poner muy contenta y de la que tengo aquí una cosa que cogí porque ella no le convencía decía que me gusta pero sé que es mentira luego los tiene y como tenía que hacer meter algo más para que los gastos de envío me salieran bien bueno gratis pues metí a esta cantidad y florcilla que va para para su colección y que pues se abre y le sale el pitorro por aquí no sé cómo se esconde luego a postal ahora ponerse el dedo en él en el tocadiscos y mira que sale el pitorrillo que sale el pitorrillo y guarrindongo sticks una chorrada para ella y estábamos porque cuando yo lo de las llaves de street se puso se puso a dar saltitos y grititos así que empezamos algo porque no es para mí bueno tanto eso como esto fue meterlo en el pedido para hacer gastos de envío gratis no es que me convenciera mucho al principio es más es muy llamativo y no me convence nada pero bueno no me convence nada creo que precisamente por ser tan llamativo y diferente molará mucho ponerle ropita de ésta a los mismos en vez de ropita normal siempre de todo el rato esto representa que está basado además en apreciar ahí pesadilla antes de navidad vale en ugi bugi como una especie de disfraz de ugi bugi vale hay así bichitos y tal porque te lo dicen ellos pero uy 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 es por el saquito no por mucho más pero se le viene ropita a mickey hablando de mickey las llaves que se compraban y un poco machacado de plástico que eran 7 este se costó 20 28 de recordar 73 llaves conmemorativas de mickey de one and only the original y mínimo uno en blanco y negro otro con así más clásico para creo que es plata bronzo yo plata bronce y oro vale no sé si se van a ver mucho en la caja tampoco las voy a sacar pero son muy bonitas son de mickey me gusta mickey es también lo verdad que llevamos un ritmo de llaves espectacular ya entre las que regalan en las que venden le han quitado todo lo de especial que tenían ya es algo venga 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 a mí me molaría que es no es que sigan así sino que por ejemplo igual rey tala no aparecieran las viejas y tal para eliminar un poquito la especulación que hay con esto esto ayuda a evitar especulación la gente se está cansando y tal y si la puedes comprar normalmente pues evitaríamos problemas con la segunda mano pero oye pues están muy muy guapas ya me gustaban así y tal pero nada más llaves de mickey a la colección y lo bueno del pedido que también me podía haber evitado comprar eso y eso es que con comprando esas llaves ya te regalaban la llave conmemorativa que salía que es conmemorativa de la atracción de it's a small world y que está chula tiene un montón de colores bonjour aloha farwell adiós en muchos idiomas it's a small world bueno la enseño si habéis ido a los parques hay una atracción que son unos muñequitos con una canción muy machacona todo el rato vale y es conmemorativo de la atracción muy colorida aquí hay un montón de eso de aloha adiós y no sé qué de palabras en saludos en varios idiomas y aquí pone it's a small world los personajes están aquí y el castillo pues también está como pintado con con el estilo muy muy colorida es el hace 55 años es lo que se está celebrando 55 años de la atracción y hombre está chula se viene aquí a la colección que tengo con la igualdad de llaves muy bien por cierto darle a like suscríbete y activa la campanita que te avise de las notificaciones que vuelvo vídeos todos los días y siguen llegando cosas aunque digo que yo que no voy a comprar más fijaros que se acumulan sin querer y sin más abro esto que esto directamente lo digo era ropita de no vimos ha salido estamos en principio de abril y salía otra tanda de ropita de no vimos así que he ido pillando varias cosillas esto para empezar una así un conjunto de gorra con camiseta así de que se la vi puesta en una foto a mí que en la tienda y dije venga va a ponerla así más más chulo que por cierto es esta camiseta parece que ya la tengo de otro pero no es exactamente igual me parecía que la camiseta estaba en la camisa estaba en otro otro set de no mismo y ésta no está así que se va a poner muy chulo mickey luego otro set que se lo vi puesto a deis y me dije esto se lo puede poner deis y o cualquier chico no necesariamente tiene que ser chica y es por la riñonera está de aquí y el pañuelito que son dos complementos nuevos vale la camisa parece mucho a la de rosas que ya vino anteriormente vale pero y los tejanos más o menos son parecidos lo único están más piratas y con el plegado aquí en el tejano pero es más una queda súper va queda súper gracioso tanto mickey como stitch porque aquí estos dos señores se intercambian la ropa ahora otro y otro exagerado que cogí porque dije pues esto por burro tiene que estar chulo es un conjuntito que os enseña ahora que es este paraíse de discoteca los dos en plan al ambiente pues tienes que ir ambientado una especie de abrigo le llaman esto melocotón o no 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 algodón de azúcar le llaman algodón de azúcar pues es verdad es muy algodonoso de azúcar vale y lleva debajo un peto que vamos cualquier fan de avas se hace polvo con el peto este de discoteca la llamaban brilli brilli de colores vamos cuando lo mueva del 1 no 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 esto una montada brutal y también han salido cuatro muñecos d me saldrá de winnie de pooh no cogeré más ya con mickey su ropita tengo suficiente pero venían con dos trajecitos que se han venido para acá o que monada los trajes moran mucho que son este de aquí traje marrón parece más serio y tal pero lleva lleva además un chalequito y la camisa con corbata no sé si se verá que lo muevo un poquito a buena forma de forma parte de una pieza pero parece que no está está bien pensado lleva la camisa con corbata y el chalequito está pegado por las mangas vale pero aún así lo tienen suficientemente suelto por fuera para que de la sensación que son tiendas prendas superpuestas muy chulo vamos se van a poner los dos de punta en blanco con este y con este de rayas muy llamativo con su pañuelo rojo en el bolsillo de la chaqueta y también con el mismo estilo de chalequito con camisa y corbata volan mucho ya la regla de luego pero bueno supongo que a stitch el azul igual no le va a quedar muy bien se va a perder entre tanta azul pero cuando se vistan se los van a probar igual pero cuando se vistan los dos pues bueno los dos juntitos pues mi vida azul y este tema roncico quedarán muy bien los dos paraíse de bodas bautizos o funerales que también hay cositas no sé si no sé si ponerle uno ya si queréis ver las fotos de de mickey o stitch con las ropitas puestas pasaros por instagram que se llama exactamente igual perdido a maripú y creo que ya está cantimploras llaves cuatro llaves y uno dos tres cuatro cinco conjuntitos de ropa lo mismo nos vemos en la próxima no parar no parar hasta luego